A través de un comunicado, Ecopetrol dio a conocer que los trabajadores que resultaron lesionados en la explosión del pozo Tesoro 29 reciben atención prioritaria. Cinco adultos masculinos entre los 36 y 60 años fueron remitidos a la ciudad de Bucaramanga para recibir atención especializada en el Hospital Internacional de Colombia con quemaduras graves. El Centro de Salud entregó parte médico de los heridos. Al Hospital Internacional de Colombia y en relación con los hechos ocurridos en Barranca Bermeja tras la explosión de un pozo petrolero, hemos recibido cinco pacientes adultos masculinos con diferentes grados de lesión por quemadura. Tres de ellos se hallan en estado crítico, recibiendo soporte en la unidad de cuidado intensivo. Desde su ingreso, el Hospital Internacional ha garantizado la ayuda multidisciplinaria para dar el tratamiento oportuno y eficaz a estos pacientes. Estamos a la espera de su evolución. Gracias a la actuación oportuna de los organismos de socorro, la situación fue controlada de manera inmediata. La empresa petrolera informó que las operaciones fueron suspendidas para realizar la respectiva investigación, con la que se pueda conocer lo que habría ocasionado esta emergencia.